Hola amigos de YouTube, hoy estoy muy contenta porque estamos en La Mesita. La Mesita es un centro ecoturístico que se ubica en San Pablo de Tla. Acompáñenos. En este lugar está el primer mariposario comunitario de Oaxaca. Acompáñenme, vamos a ver. La mariposa blanquita de ojos verdes, tiene los ojos verdes. Les voy a enseñar amiguitos algo, miren. Esa mariposa tiene los ojitos verdes. Ven aquí, aquí están sus huevecillos, miren. Estos son los que tienen aquí. Estos son sus huevecillos. La velocidad de las mariposas son de 12 kilómetros por hora. Ahora vamos a liberar a unas mariposas. Recuerden amigos, que cuando salgan a algún lugar natural, cuidemos los animalitos, plantas y todas las cosas que vean. El mirador del eco, compromiso. Admiro, admira la naturaleza y hace un compromiso de hacer una cosa para preservar la madre tierra. El arca de Noé fue construido por el taller aplicado de arquitectura. ¡Aquitectura! 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 ¡MAMETITO! ¡Aquitectura! ¡Tractura! ¡Aquitectura! 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 Y nos permite vlogar la planta de zit. este es el mirador uno de los miradores de este es el mirador uno de los miradores, el mirador uno de los miradores, el mirador uno de los miradores es un lugar despejado donde circula el aire y no hay contacto con las personas y yo quise venir vinimos aquí con muchas medidas que son usar reactivatoria, no estar cerca de muchas personas usar cubrebocas, mantenerse a la distancia y pues esas son las medidas que tenemos nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con esas medidas sanitarias por eso los invito a que si van a salir se cuiden mucho les voy a decir lo que me ha gustado a mi de todos estos miradores lo que me gustó fueron los miradores donde me subí también me gustó subirme al árbol y comer nísperos y también me gustó el mariposayo que está allá abajo ¡Adiós amiguitos! ¡Adiós amiguitos! ¡Adiós amiguitos! ¡Adiós amiguitos! ¡Adiós amiguitos! ¡Adiós amiguitos! Gracias.